Iniciamos este resumen de noticias con la propuesta de tres funcionarios de Massachusetts quienes dijeron el domingo que tratarán de cerrar lo que ellos llaman un vacío legal en la ley sobre conducir en estado de ebriedad. La Corte Suprema de Justicia dictaminó el jueves pasado que los conductores que admitan que existe evidencia suficiente para ser condenados por conducir ebrios pero técnicamente no han sido sentenciados no están sujetos al incremento de ciertas sanciones. La fiscal general del estado Martha Coakley, la demócrata en el senado estatal Catherine Clark de Melrose y el presidente del comité Eugene O'Flaherty dijeron que han propuesto modificar la definición de una condena para incluir a aquellos que admiten los hechos y justificar una conclusión de culpabilidad. Continuando con las informaciones un estudio sobre la encefalitis equino del este muestra que el número de personas en Massachusetts que ha contraído el virus transmitido por mosquitos ha ido en aumento en los últimos años. Funcionarios de la salud del estado notificaron que nueve personas han contraído la AEE desde 2006, después de lo que dicen eran muchos años sin reportar un caso humano. Un hombre de 80 años de Rineham murió tras contraer el virus en septiembre pasado. Kevin Cranston del Departamento de Salud Pública del Estado informa que la aparición de la enfermedad potencialmente fatal en Massachusetts ha llevado a los científicos a preguntarse si en la actualidad algo es diferente, mientras que un panel estatal está trabajando en un informe sobre el virus en los seres humanos. En otro orden, el tío de George Chase, el hombre de 27 años de edad detenido el viernes por cargos relacionados con terrorismo antes del inicio de la cumbre de la NATO en Chicago, dijo que las acusaciones no se ajustan a lo que él conoce de su sobrino. Michael Chase de Westmoreland dijo que su sobrino no era político hasta el otoño pasado, cuando signó al grupo Ocupemos Boston. Chase y otros hombres, Brian George de 22 años de Florida y Brent Butterly de 24 años de Massachusetts, trataban de atacar el centro de campaña del presidente Barack Obama y el hogar del alcalde de Chicago, Ron Emanuel. Por lo que fueron procesados el sábado y se les fue fijada una fianza de 1,5 millones a cada uno. Su próxima aparición en corte será el martes, dijeron fuentes de prensa. Por otro lado, las autoridades de Guatemala se encuentran en alerta naranja institucional ante el incremento de la actividad deructiva del volcán de fuego, ubicado a unos 60 kilómetros al sureste de la capital, entre los departamentos de Escuintla, Zacatepeques y Chimaltenango. Un informe de la Estatal Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres señala que el volcán tiene una altura de 3.763 metros sobre el nivel del mar. Entró en una fase de erupción efusiva levantando fuentes incandescentes de al menos 300 metros sobre el cráter. En marzo pasado, al menos 13 explosiones en el volcán de fuego generaron columnas de cenizas gris que se levantaron hasta 500 metros de altura sobre el cráter y se desplazaron hacia el sur y sureste del país en un radio aproximado de 10 kilómetros. En México, el argentino Daniel Ludueña y Oribe Peralta anotaron un gol cada uno y Santos de Torreón consiguió el cuarto título de su historia al imponerse 2-1 a Monterrey el domingo por la noche para coronarse campeón del torneo clausura mexicano con un marcador global de 3 por 2. Ludueña abrió la cuenta a los 6 minutos y Peralta le dio el rumbo definitivo al encuentro con un tanto a los 64 minutos para los guerreros. Santos había caído en 3 de las últimas 4 finales de liga y una más en la liga de campeones de CONCACAF apenas el mes pasado. Ahora Santos borró todo ese pasado de sinsabores y agregó un cetro a los que había ganado antes en el clausura 2008, verano 2001 e invierno de 1996. Finalizamos este resumen de noticias con los resultados preliminares tras el conteo de votos en la elección presidencial en República Dominicana que indican que el oficialista Danilo Medina del Partido de la Liberación Dominicana lidera la votación sobre el expresidente Hipólito Mejía del Partido Revolucionario Dominicano PRD. El octavo boletín de la Junta Central Electoral sobre los resultados de las elecciones presidenciales del país otorgan el 51,3% de los votos escrutados hasta ahora al Partido de la Liberación Dominicana, mientras que el Partido Revolucionario Dominicano PRD se quedó con el 46,9% de los votos. Estos números salen del 94,3% de colegios electorales computados. Denuncias de compra de votos y cédulas en diferentes puntos del país son algunas de las quejas del partido de oposición, quien también denunció la parcialidad de la misión de observadores de la OEA, a lo que se suma que se registraron varios incidentes violentos, donde al menos hay cuatro heridos.